Y gente bienvenidos a un nuevo video de News 4 Speed Hot Pursuit Banda Vamos a utilizar el auto Apollo que completamente yo desconocía de su existencia Comenta si tu ya conocías este tipo de auto porque yo nunca lo había visto Digo igual yo nunca he sido una persona que sepa mucho de autos pero no lo he visto Chicos perdonen que no he subido pues nada de contenido Esto se debe a dos cosas No se si ya lo había dicho en la parte anterior Pero pues mi celular se murió y actualmente tengo otro Entonces quieran o no no se como decirlo Ya no he subido nada a Instagram ya no he subido nada a TikTok por eso mismo Digo si es que alguien me sigue en esas redes sociales Uy banda Esta bonito el auto eh Me late el Apollo Hijo de Zeus Oye hablando de Zeus banda Aquí en México Mañana Mañana Bueno yo estoy grabando esto en 7 de abril El día de mañana No se cuando lo vaya a subir eh No se cuando lo vaya a subir La neta tal vez mañana o tal vez hasta dentro de un mes Ay bueno banda No uy casi me estampo por andar No creo que ya fui Para andar viendo el cronómetro Creo que lo voy a dejar de ver Lo voy a olvidar un poquito porque si Me está interrumpiendo mucho Bueno me está Distrayendo mucho Pero bueno hablando de Zeus El 8 de abril Bueno por varios días va a venir testripando la historia de México Si no lo saben testripando la historia son los que cantan la de Zeus Neta se me acaba de ir la canción O sea No se acaba de explicarlo Se me acaba de ir La letra de la canción Pero bueno van a venir a México Y pues voy a ir a verlos Es la única banda Que yo neta puedo decir que soy Un gran fan Porque literal O sea Me sé todas sus canciones Super cool eh Así que pues bueno Ahí tal vez suba algo Pero es que igual No me gusta tanto Subir contenidos en mi celular Porque pues Tiene alguna cámara chida Uy miren esta curva Creo que nunca había pasado por aquí banda A ver vamos a ver si la puedo tomar bien Uy Uy ok Yo quería derrapar todo el tiempo Pero pues Igual jala Igual jala Así banda Vamos 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 Ok ok Creo que si la tomé bien eh Digo Creo que si la tomé bien Nada más me faltó meter más nitro Porque siento que No metí Nada de nitro Pero igual no importa Chales Ahora hay conductores Ok Ya hay autos civiles Pero bueno no importa Creo que voy bien Creo que Me está yendo bien en este juego Bueno Sin contar por qué hacer No 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 Ahí está Casi me estampo ¿Recuerdan esa Esa curiosa malición En los juegos anteriores De Need for Speed Que jugaba En los que siempre decía que No había chocado Pum chocas Que triste banda Ok Aquí está un poquito complicado Ok Si lo pude librar Vamos a estar Otra curva Como la que hicimos hace rato Vamos a ver si meter nitro Sirve de algo Pues si eh Si voy más rápido Estoy yendo casi Estaba yendo a 270 Mientras metí el nitro Pero me he bajado a 160 Ya no voy a llegar Al primer Al primer lugar Banda 3 segundos Es más Ni siquiera creo llegar A plata Porque nada más me aumentan 10 segundos Y no creo llegar O sea Ya se dieron la licencia La que está O sea Tal es con suerte A ver Si no me estampo 1 No sé si llegué A ver Ay si llegué Por .02 segundos No llegaba Super guay Ok Por si alguien se lo preguntaba Hoy quería hacer un stream Pero Es triste banda Es triste no poder vivir De esto de YouTube Ay Es más triste Tener dos carreras en plata Pero bueno Ya no importa Uy Un reto Porque Pues bueno Tengo que trabajar Y pues tengo Trabajos en los que No me da tiempo Ya sabe Manda Eso de ser adulto No está chido Yo ahora ya no tengo Nada de tiempo Para grabar Y como Pues no me Remunera mucho Pues Tristemente Es lo que dejo Hasta el final Por hacer Mi día a día Así que pues Prácticamente Solo No sé Solo me da tiempo Grabar como Uno Un día a la semana A veces ninguno A veces yo a mi casa Ya estoy cansado Así que pues Por eso no grabo Pero son así Gracias a todos Los que siguen Comentando Banda Gracias a todos Los que siguen Dando sus likes Gracias a Walo Que sigue siendo Miembro del canal Y el otro compi Que se me acaba De ir su nombre Hermano Oh miren Este es un duelo Contra un Shelby GT500 Que clase de De Nisforecidmos Guante Es este O es un duelo O es una persecución Ah no Era un reto Ah Que pelotudo Nada Simplemente es Llegar Ay no 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 Que fue eso Neta Que fue eso Vamos a poner unos clavos Fum Muéranse Pum Morido Ese era el Mustang No lo sé Pero que clase De Nisforecidmos Guante Es este En el que En el que Razor trata De atrapar Un BMW En el que Un tipo En un Mustang Quiere atrapar Alguien En un BMW Güey Que es eso Eso ya no es un helicóptero Banda Que diablos Fue eso O sea Es de esos aviones Militares Super Mega Mamalones Si eran esas cosas Guau O sea Neta El gobierno Gasta mucho dinero Intentando atrapar Vagos Que manejan Muy chido No No Ay no Bueno Ya tomo No No Que fue esto Esto Oh No Supongo que voy a perder O sea Güey Una bici Creo que nunca había entrado por acá Es una zona residencial Pero Perdí muchísimo tiempo Creo que ahora si el oro Me queda demasiado lejos Banda O sea Se pasó de Lanzalo Ajá Por Uy no Y se volteó No Que fue eso Banda O sea Que fue eso Se volteó Se volteó el vato Y ni siquiera Se destruyó O sea Neta Eso si no Está cool Neta En este juego Las patrullas Si son muy agresivas Lo único que tenía de bueno Eran los clavos Y pues yo creo que Lo único que me funciona Para evitar Que me choquen Es Pues yo mismo Chocarlos O sea Acercarme lo más que pueda A él Pero pues Mientras están detrás de mí Pues no puedo hacer mucho Porque por algún motivo Los vatos Agarran velocidad No se Ven O sea Como diablos hace eso No lo sé No lo sabemos Alguien sabe Eso si está loco Creo que en teoría Por lo que Vean este juego Ya lo había Ya lo había Que es Que he visto Pero nunca le había Prestado atención Y es el hecho De que cuando Tomas atajos Normalmente No te siguen O sea Digo si te pueden seguir O sea No 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 O sea Si te puede seguir La policía Pero No puede O sea Es que Neta Estos vatos Son muy molestos O sea Miren Está bien lejos Y me va a alcanzar Y me va a dar un llegue ¿Me va a dar un llegue? No si yo te Y si yo No 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 si yo te entierro primero Tengo 10 Ay el huevo chocó Ok Voy a tratar de llegar A ver si no me alcanza No me alcanza Tengo 3 segundos No sé si llegué Ay sí Otra vez .07 segundos Muy cool No sé que es más molesto Que Que tengo que repetir Todas estas carreras ¿Desbloqueé el BMW? O sea O el monstruo ¿Qué desbloqueé banda? La verdad Ni siquiera leí Decía No sé qué desbloqueado Es un modo Ah Supercoches Pero Ah ok Ok Muy bien Banda de clavos Nivel 2 A ver qué hace Uy La salté Qué pelotudo Un Porsche Tortuga No me acierto Es targa Oigan Ahora que lo pienso Yo nunca había visto Un Porsche O sí No me acuerdo Pero según yo Nunca había visto Un Porsche En mi vida Y la semana pasada Vi uno La semana pasada Vi un Porsche Cayman Era un Porsche Cayman S No sé qué modelo La verdad Vamos y no es por Bueno Vamos y no es por El Porsche Aunque tengo Ver estos desbloqueados Un Lamborghini Gallardo A ver Vamos por el Lamborghini Porque es el que más me gusta Los que pues ya me conozcan Sabrán que este es de mis autos favoritos En azul Porque no lo sé ¿Cuándo han visto un Lamborghini azul? Yo no he visto ningún Lamborghini azul Ni tampoco verde O rojo O blanco En la vida real Pero bueno Este es de mis autos favoritos Y como les decía Vi un Porsche Al menos en mi pueblo Yo nunca había visto un Porsche O sea Super cool Era un Porsche Cayman Nice Super nice Ok Puedo haber tomado ese atajo Pero Nada Era muy peligroso La verdad es que en este juego Si me da miedo tomar atajos Wey Ya tan rápido Es un Bentley Aston Martin Oh Que pelota Alguien chocó Alguien chocó Que triste Eagle Crest Mountain Park Yo no voy a utilizar Ni madre Ok Ya están Utilizando los PM Vamos a ver De que sirve la Oh Creo que es más grande Creo que es más grande No le di a nada Que pelota Oh Creo que sí O ellos Tienen una banda de clavos No lo sé Tengo un inhibidor Y un PM Ok De momento Esta carrera me gusta Porque es de esas Que nada más tienes que ganar Y ya O sea Quedar en primer lugar Y eso está Super cool Es que neta Se hace cronómetro Digo En su tiempo De mosguantes Si estaban cool Pero Ya en este Con policías Están agresivos La neta En él Oye hermano Pero pues Para utilizar banda De clavos Primero Tienen que ir Adelante de mí Ahí viene un vato No sé cuánto va Pero va Madre Igual la policía Oigan Esa carrera Me rec Ok Muéranse todos De una vez Inhibidor Los inhibí Ok No Creo que O sea No banda Que estafa Yo quería destruir A la patrucha Y al otro vato Pero al parecer No Que tristeza 12 kilómetros Me faltan 12 kilómetros Es una distancia Muy larga Vamos a pisarle Lo más que pueda Porque neta No quiero que se acerquen A mí Pero aún así Esos vatos Se encuentran la forma A pesar de que Según yo Estoy manejando bien O sea A pesar de que Yo digo No me deberán De alcanzar Como voy Que abusivos Que abusivos Un PM Yaya Y pusieron Una banda De clavos Ok Lo queo No 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 Que pelotudes Eso si fue Una pelotudes Mía Meter nitro Para un segundo Después meter freno Sos un Sos un genio Panda Ok joven Lo siento Nada en contra Tuya Pero pues Así es la vida Hermano Así es la vida Simplemente se me atravesó Uy Y sigue siendo Más rápido Que yo Con permiso Joven No No Cáitese Uy No No Que pelotudes Uy Ok Si vieron Lo que yo Vieron Lo que yo Vi en el retrovisor Los dos vatos Salieron volando Y ahí va este vato A rebasarme O sea Como Como haces eso Hermano No Impacto del PM Oh ya lo maté Banda Ya lo maté Banda No Este vato A ver Creo que de un golpecín Diablos Creo que de un golpecín Me lo andaba echando Un Panamera Un Panamera Los Panamera Nunca me han gustado Es como que el porche Más feo para mí Olvídalo Las patrullas Si entran A los atajos Uy Que es que me pegó Él Según yo Le pegue a él Madre mísima Willy Unidad Aérea Nivel 2 Que es lo que hace El nivel 2 Echan clavos No creo No me acuerdo Saben que Nadie me va Inhibeme esta Perro Me faltan 3 kilómetros Lo siento Ok ¿Qué pasó ahí? Banda de clavos Nivel 1 Uy 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 Que bueno que me quité Banda Pero No sé No recuerdo No recuerdo si en este juego Uy Pensé que era un auto Y dije Uy A qué velocidad va En plena curva Muy loco Muy loco Que yo sepa Oigan Ahora que lo recuerdo En mi pueblito Oh ya no tengo inhibidor Banda Ah ok Uy Qué bueno Qué bueno Me la rifé Me la rifé Fernando Últimamente En mi pueblito Han soltado el helicóptero Para Dicen que atraparon Cholillos Pero pues La verdad No sé Si lo han agarrado Voy a echar unos clavos Para verse Uy Si le di a alguien Hay un corredor Tantos policías Ya gané Tantos policías Y le di un corredor Banda En si es triste Para él Porque Pues De tanto vato genérico Le terminé yendo Le terminé dando Al corredor O sea Eso es demasiado random Nivel de búsqueda 6 Nice 4GT Uh Ulala Ulala El 4GT Me gusta Me interesa Detalles y precio Por favor O sea Aquí No he completado Ninguna carga en oro Vamos a ver Si puedo romper La maldición Bueno Un reventón Vamos a usarlo gris Porque el juego Quiere que lo juegue En gris Así que Yo no soy nadie Para Para estar en contra Del juego Yo no soy nadie Para decir No Yo voy a cambiar De color Yo voy a cambiar De color El auto Que pues Ya está De un Color Porcini Continuar A ver Run run Ok Necesito una canción Mamalona Esta no es una canción Mamalona Oigan A que velocidad Llegará este auto Vámonos en sentido contrario Porque me da más dinero Siento que el auto Va a explotar Siento que el auto Va a explotar Como ven Se frenó el vato Creo que si se frenó Pero Uy no Yo quería meter nitro Y termine quitando la canción No Ay no Banda No Ok Ok Estoy chocando Pero Al parecer No les importa tanto Está cool El auto Está como nuevo Uy Iba a tomar el atajo Pero Los juegos De news for speed A partir del No sé si fue El most guante De 2012 O O este Que como que La dirección Es un poquito Más lenta Digo No es que sea malo Pero Ya no te deja Hacer estupideces Como lo hacías En los Juegos anteriores De news for speed Como en Pro Street Most Wanted Carbon Aquí como que Ya tienes que hacerlo Con Con un poquito Más realismo Digo Tampoco estoy hablando De que son Forza O un gran turismo Pero si Obviamente Ya no es lo mismo Eso como dicen Panas Esa fue una buena Curva Aquí viene una curva Medio peligrosa Yo creo que voy a Frenar un poquito Creo que lo puedo Puedo haber frenado Menos Pero No importa Tengo 18 segundos 15 segundos Para llegar Madre Y yo no veo La meta Yo nomás No veo Ok Vamos No Ya no llego En 8 segundos O sea No pude romper La maldición No O sea 2 segundos O sea No Y aparte choqué Por 2 segundos Llegué tarde Tal vez 1 punto Y algo Si Si hubiera llegado Un poquito antes Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si fue así Pueden dejar su like Suscribirse Y comentar cualquier cosa Random Como igual lo que dijo Bueno Ves lo de la cámara Del capó En el GT7 Creo que Esa cámara Más que dar realismo Beneficio al competitivo Me explico Cuando Haces una hot lab Principalmente Se usa la cámara Del capó Para saber Donde meter El morro Del coche En las curvas Ya que En estas Puedes ganar Mucho tiempo Ok Fue algo que comenté En mi último video Que decía Que nunca me había gustado La cámara del capó Pero pues aquí El buen Walo Nos comenta Que Que si se utiliza Y funciona Pero La verdad A mi nunca me ha gustado Así que pues bueno Gente Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Bye